Río Caló Dime, dime por qué andas tú con mi marido Hoy los pude ver Sabes, sabes muy bien que eres tú la amante inclusa Y yo su mujer lo debes entender Hazlo por los niños y no por él Vete, vete de aquí, busca un hombre que sea libre Y hazlo muy feliz Anda, busca otro amor, te haces daño a nuestras vidas Hazlo por favor, no causes más dolor Haz tu pobre corazón y dile adiós Vete, vete ya nunca vuelvas, no vuelvas a buscarlo Ya soy tu mujer Porque si vuelves a buscarlo y llego yo a encontrarnos No responderé y te haré Dime, dime por qué andas tú con mi marido Hoy los pude ver Sabes, sabes muy bien que eres tú la amante inclusa Y yo su mujer lo debes entender Hazlo por los niños y no por él Vete, vete, vete de aquí, busca un hombre que sea libre Y hazlo muy feliz Anda, busca otro amor, te haces daño a nuestras vidas Hazlo por favor, no causes más dolor A este pobre corazón y dile adiós Vete, vete ya nunca vuelvas, no vuelvas a buscarlo Ya soy tu mujer Porque si vuelves a buscarlo y llego yo a encontrarnos No responderé y te haré Río Caló Música 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 Gracias por ver el video.